El baño de este mundo, cuida a seguirme con el mundo El baño de este mundo, el baño de este mundo ¿Veis? 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 ¡Tres! ¡Veis! ¡Veis! El baño de este mundo, cuida a seguirme con el mundo ¡Ay! ¡Así! El baño de este mundo, cuida a seguirme con el mundo El baño de este mundo, cuida a seguirme con el mundo ¡Veis! ¡Veis! Por lado. ¡Gracias! ¡Gracias!